Javier Cruz pregunta, ¿produciste el primer disco de Jesús Adrián Romero y grabaste todos los instrumentos? El primer disco de Jesús Adrián, creo que el más conocido, donde está Sumérgeme y eso, yo no lo produje, no lo produje. Ese lo produjo Luis Chisín, que era el bajista de Marcos Witt, antes de yo tocar. Sí escribimos canciones juntos en ese álbum Jesús Adrián y yo, porque en el video de mi testimonio, ahí platico que Jesús Adrián es de la ciudad donde yo crecí y él era amigo con mis hermanos cuando eran adolescentes. Entonces, cuando yo llego a Ciudad Juárez tocando con Marcos a eventos que hacían en Vino Nuevo, Jesús Adrián, la iglesia Vino Nuevo, Jesús Adrián era parte del equipo pastoral AIT. Entonces, como que nos reencontramos y él me invitó a su casa una vez y me dice, oye, estoy por hacer un álbum de alabanza, vamos a la casa y escribamos. Entonces, escribimos, has aumentado, has aumentado, oh Dios, sus maravillas, y escribimos, él es el rey, él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida. Ese fue el primer álbum de Jesús Adrián, donde está, creo que con mi Dios y está Subérgeme, y está otras que Danilo. Yo sugería a Juan que grabáramos en el disco de Admirable, has aumentado y sentado en su trono. Después que Jesús Adrián hace ese álbum, él me dice, hey, quiero hacer un álbum, pero yo, yo hacerlo, yo financiarlo. Y Jesús Adrián no tenía mucho dinero, tenía, creo que tres mil dólares guardados, y luego pidió prestado seis mil dólares. Hicimos ese álbum con nueve mil dólares, que es muy poquito dinero, aún ahorita, pero más antes, que se tenía que rentar estudio, era más trabajo coordinar todo eso. Entonces yo produje, toqué todos los instrumentos, excepto batería, batería tocó Randall, y Mike Rodríguez tocó Soy Nueva Criatura, y Como Búfalo, él tocó. Porque cuando yo lo escuché, como ellos habían hecho el demo, tenía todo el feeling increíble de Mike. Pero entonces todo lo demás, todas las otras canciones, toqué yo el resto de instrumentos, pero por lo que he dicho antes, de que no había tanto presupuesto, y era más conveniente hacerlo así.